100 días desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloé. Estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé. Las cabinas suspendidas en el aire. Se dice que la primera semana de mayo arrancará de nuevo el cable aéreo de Siloé. Hoy estamos cumpliendo 100 días desde que se paró esta operación el 11 de enero de este año 2023.